... Fallece John Glenn, el primer astronauta estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra. Condecorado en 2012 con la medalla presidencial de la libertad, ha fallecido a los 98 años de edad en su Ohio natal. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra a bordo de la minúscula cápsula Friendship 7. A los 77 años volvió a hacer historia y repitió su gesta, convirtiéndose en el astronauta con más edad de la historia. Convertido ya en mito, fue senador por el Partido Demócrata en el Congreso Federal entre 1974 y 1999, año en el que recibió el premio Príncipe de Asturias a la cooperación. En su cuenta de Twitter, la agencia espacial ha lamentado la muerte de quien han calificado de verdadero héroe estadounidense.